Otro día que pasa sin pie a mi lado Triste y sola me he quedado sin tu amor En la oscuridad me acerro a tu recuerdo Y la soledad me grita y se marchó, se marchó Y es que estoy tan desdichadamente sola sin tu amor Siento que en un abismo de temor Muero de frío si no tengo tu calor Vuelve a mi lado, te lo pido, por favor Y es que estoy tan desdichadamente sola sin tu amor Muero de frío si no tengo tu calor Vuelve a mi lado, te lo pido, por favor Vuelve a mi lado, te lo pido, por favor Muero todavía estar sin ti Sé que he fallado, reconozco que perdí Mi amor fue débil, tú no estabas junto a mí Y es que estoy tan desdichadamente sola sin tu amor Y siento caer en un abismo de temor Vuelve a mi lado, te lo pido, por favor Te perdí, mi amor fue débil Te perdí Te perdí, mi amor fue débil 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 Y es que estoy tan desdichadamente sola sin tu amor